Te voy a enseñar un poderoso y maravilloso baño para traer prosperidad y dinero. Si quieres volverte rica, conseguir un mejor trabajo, cambiar de profesión o hasta mismo abrir tu propio negocio, entonces haz el siguiente ritual. Para esto vas a necesitar un litro de agua, romero, ruda, hojas de laurel, anís estrellado, clavos de olor y canela. Coloca todos estos ingredientes en el agua y hierve. Después de unos minutos, apaga el fuego y deja enfriar. Luego cuelas. Y después de tu baño habitual, vierte esta preparación desde el cuello hacia abajo. Y para potencializar este ritual, repite mientras vierte esta preparación la siguiente oración. Soy un imán para traer prosperidad y abundancia financiera. Y para traer dinero de múltiples fuentes. Yo lo merezco, yo puedo y agradezco. ¿Quieres tú ahora mismo ser rica? Pues no pierdas tiempo. Adquiere ahora mismo el libro La Magia de los Millones. Y cuando lo leas y apliques sus principios, nunca más te faltará dinero. Quien lo leyó ya sabe. El link está en mi perfil. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!